En este canal te he presentado decenas de películas, animes, cómics y todo tipo de historias siempre dirigidos hacia el mundo de la ficción, el terror lovecraftiano y el horror cósmico. Y te he presentado criaturas como los monstruos de Trevor Henderson, los mundos aterradores de John Chihito, el apocalipsis casi lovecraftiano de Legión y esta noche he decidido traerte un nuevo video después de explorar decenas de nuevas historias, mundos aterradores que pondrían nervioso a cualquier amante del terror y la ficción como tú y que estoy seguro la mayoría no conoces. En este canal vienes a buscar joyas que te sirvan para llenar tu hambre por el horror cósmico y justo eso es lo que te daré. Prepárate, saca donde anotar porque este será un listado de mangas, novelas gráficas, animes, historias y mucho más que te servirán para pasar varias horas de terror y diversión en las próximas semanas. Esto es, el nuevo horror cósmico brutal que debes conocer. Voy a tratar de no hacer tanto spoiler pero ya saben cómo funciona esta mierda, soy Carmelo, bienvenidos a Cato de TV. Comenzamos. ¡Bam! Sin duda, el humano es una plaga conquistadora que utiliza cada uno de sus recursos de forma desmedida para seguir invadiendo más y más y lograr un poder tecnológico, territorial, militar y económico, incluso tomando medidas que a la larga pueden representar nuestra destrucción. El humano es como un virus, pero nuestras limitaciones orgánicas y los recursos planetarios, además de nuestra tecnología limitada, nos ha mantenido presos en el planeta Tierra por el momento. ¿Pero qué pasaría si algo nos diera el poder y la habilidad de seguir avanzando hasta consumir las estrellas? ¿Quién podría detenernos? Humanity Lost es una novela gráfica presentada por Callum Deagle que nos presenta un futuro abrumador en el que los humanos hemos alcanzado límites tecnológicos que pensábamos eran imposibles. En esta historia, habíamos logrado dominar los viajes espaciales a cierto nivel, y a pesar de los destrozos biológicos que habíamos provocado en la Tierra, ya teníamos la capacidad de invadir lunas y varios planetas más que habíamos descubierto, arrasando y explotando a razas que considerábamos inferiores a nosotros. Pero más temprano que tarde, una fuerza avasalladora alienígena nos pondría un alto, un grupo con el que no contábamos, y que nos pondría entre la espada y la pared, casi con la amenaza de extinción. Todo como castigo de ser una plaga destructora. En este punto, la humanidad tomaría una medida desesperada, pero honestamente no tan sorpresiva. Le daríamos el control de todo lo que sabemos y poseemos a la inteligencia artificial más poderosa que habíamos creado. Con esto, las cosas se saldrían completamente de control, y tal como dice el título, la IA ahora nos haría parte de ella para convertirnos en algo totalmente distinto y perderíamos nuestra humanidad. Seríamos avanzados, conquistadores y con una estética algo aterradora. Si la historia te llamó la atención, te recomiendo que cuanto antes intentes conseguir este cómic. Está disponible en Amazon y hasta el momento no he encontrado una copia completa y lamentablemente tampoco en español. Pero todo lo que he topado hasta el momento me tiene motivado a conseguir una edición original de pasta dura. Échale un ojo a Humanity Lost. Últimamente me he vuelto un poco más fanático de las historias audiovisuales que creadores de contenido o gente relativamente común hacen en sus canales de YouTube o sus podcasts. Gente que básicamente está creando creepypastas, pero lo hace de una forma más madura y que en toda su forma diseña un claro guión de una película. Un relato que podría ser un éxito en cómics, pero que simplemente por falta de recursos lo hace en su canal de YouTube. Y de lo mejor que he escuchado últimamente es el relato El sol no es una estrella. Este relato lo puedes encontrar en español en el canal de Aura Tenebrosa. Es algo largo, dura casi una hora. Pero te aseguro que si eres fanático del horror cósmico y el terror espacial y lo escuchas mientras lavas los trastes o limpias tu casa, sentirás que dura unos 10 minutos. Es muy ameno y está muy bien narrado. El relato a grandes rasgos nos cuenta la historia de un pequeño quien su padre fue astronauta. Pero después de viajar el espacio, jamás volvió a ser el mismo. Pasó de ser el padre positivo y padre modelo típico a un hombre triste, desinteresado que humillaba los sueños de su hijo. Quien le decía a su papá que quería ser astronauta, pero el padre solo le respondía que jamás debía serlo. El chico prosperó y ahora es un hombre adulto. Su sueño se ha cumplido y realizará su primera misión importante en el espacio. La humanidad ha desarrollado una tecnología con la que deben acercarse lo más que pueden al sol y a través de un rayo que crea una especie de portal pueden mandar energía térmica de altas temperaturas a la tierra, casi como un reactor nuclear que podía superar a todas las plantas nucleares del planeta juntas. Energía para miles de años. Pero más pronto que tarde, descubrirán el horror cósmico que yace en el universo y entenderá por qué su padre casi se orinaba en los pantalones cuando le preguntaba sobre lo que lo había cambiado en sus viajes espaciales. El relato es una versión muy resumida pero modernizada de En las montañas de la locura y que te deja con ganas de más. Realmente no pude encontrar al autor original de este relato, aunque parece estar inspirado en una versión corta del relato escrito por James Caligo, un autor de novelas de terror de forma independiente que la mayoría terminan en Reddit o en plataformas de este tipo. Como sea, es de estos materiales que son joyas puras y que literalmente son perfectos para ponerte los audífonos e ir a dormir. Dormir si puedes. Por favor, si te interesa, pasa al canal de Auras Tenebrosas y déjale un saludo a ese compa de parte de Cthulhu TV. Ya vimos un cómic, ya vimos un relato creepypasta narrada, así que esta vez vayamos hacia algo más animado. Esta vez quiero hablarte de una brutal animación bastante desconocida y olvidada pero que fusiona Alien y The Theme en un mismo concepto. Esta película salió en 1987 y la verdad me sorprende que muy poca gente la conozca, incluso en la comunidad amante del anime, del terror y de la ficción. Muy pocos chaburrucos de mi época la han topado. Pero como en aquellos tiempos era muy difícil encontrar animes que valieran la pena o películas, tal vez no sea tan raro. Este filme es Lilycat y nos coloca en el siglo XXIII donde la humanidad tiene sorprendentes avances tecnológicos. Ahora los países viajan por el espacio tratando de explorar recursos que pueden ir encontrando en nuevos planetas. Así que nuestros protas son algo así como mineros espaciales. Durante el viaje, la computadora de la nave detecta escombros que vuelan por el espacio y recolectan algunas muestras, lo que hace que sin querer un material extraterrestre se cuele en la nave. Todo mientras la tripulación estaba en un sueño criogénico. Al despertar la tripulación se entera de que tienen a dos espías en la nave. Dos falsos topógrafos que no debían estar allí. Este será un problema menor cuando descubran el verdadero terror. Uno de los otros tripulantes, Morgan, es encontrado muerto a causa de una infección misteriosa que empieza a transmitirse entre los demás compañeros. Y todos mueren por lo que parece ser una infección bacteriana que disuelve los cuerpos de la víctima. Al principio todos piensan que es un sabotaje de los impostores, pero pronto descubrirán que la bacteria se convierte rápidamente en una forma de vida hostil capaz de imitar la forma de sus víctimas humanas. Oh yeah, sé que esta mierda te encanta, bro. Una forma de vida que también tiene la capacidad de controlar todos los sistemas de computadora de la nave. Tenemos a Undy Thin e inteligencia artificial al mismo tiempo. Esto es solamente una probadita de lo que esta película tiene para ti. Un par de momentos gore, referencias a todos estos filmes que te mencioné. La película la puedes encontrar en YouTube, lamentablemente está en japonés, aunque los subtítulos automáticos pueden ayudarte bastante. Siempre que hablamos de horror cósmico en el manga, hemos hablado de John Jihito, también de Goutanabe e incluso te he recomendado Gigantis o Gans. Pero algo sí te puedo asegurar. Para mí, la mejor forma de arte que nos ha traído el horror cósmico superando incluso al cine y a las novelas es el manga. Te lo dice un cinéfilo de corazón y alguien que de hecho tampoco es tan fan del manga. Y es que los paneles del manga tienen algo especial, no sé lo que es, pero transmiten el horror cósmico de una forma que ni una película puede. La oscuridad que nos regalan el blanco y negro y el terror japonés que no le teme a su gore y el body horror es simplemente brutal. Pero hoy no te hablaré de los clásicos manga que siempre te menciono de John Jihito. Hoy te hablaré de uno que es casi desconocido. Y de hecho, me topé con él de puro accidente. Puede llegar a ser lento, por momentos ambiguo o muy corto y deja bastante a la imaginación. Yo solamente pude encontrar un tomo y por más que estuve investigando, al ser tan desconocido, no logré resolver si solamente existe un tomo, si se está trabajando en la segunda parte o simplemente quedó en el olvido. Pero la historia es desoladora y sin duda bebe demasiado de la cantimplora del horror cósmico. En la historia Deus nos presentan a Miju, una chica adolescente que solía tener una vida normal, una vida de una niña que iba al zoológico con sus padres, que le amaban y era muy feliz. Pero en algún momento, algún fenómeno lobecraftiano sucedió. Algo bajó del cielo. Algo que no se explica de todo, pero que te dan visajes de más o menos lo que podría ser. Desde ese día, la humanidad cambió para siempre. Esa cosa comenzó a modificar la naturaleza, a terraformar el planeta y eventualmente llegar hasta la mente de las personas. Una versión inmensa del color que cayó del cielo, más o menos. Cuando vemos la historia, Miju ya no es una niña, ahora es un adolescente y debe cuidar a sus padres, quienes están convertidos en caracoles. Vemos a Miju tratar de tener una vida normal, pero ya nada será como antes. Hasta los pescados que consiguen el mercado para comer parecen salidos de Innsmouth. Pero un día, las cosas cambiarán. Un enviado llegará a la tierra y le dirá a Miju que no debe preocuparse por sus padres. Esta es una historia que se siente solitaria, triste, pero que hay momentos clave que son totalmente lovecraft. El manga tiene muchísimas posibilidades. Y si quieres el link para toparlo, sígueme en Instagram y te lo paso. Esta vez lo tengo en español. En este canal te he traído todo tipo de contenidos de calidad que me gustan o del que me he vuelto fanático. Pero a veces, algunas pocas veces, escucho a los fans y traigo contenido que me han pedido en varias ocasiones. Esa fue la razón por la que te llegué a traer Chuchu Charles, o los Backrooms, los SCPs, o incluso la teoría de Kirby es lo Minecraftiano. Materiales que a mí en lo personal no me convencen tanto, pero como veo que a la mayoría le gusta y me lo piden bastante, termino trayéndolo. Pero tengo que decirles algo. Desde hace tres meses, solamente hay una cosa que me piden por mensajes, en los comentarios, y hasta me mandan links de esta mierda. Ok, yo sé que la mayoría está harto de ver estos jodidos videos en YouTube Shorts a cada rato, pero solo porque la banda me lo ha pedido todo el tiempo, lo traigo al canal de forma muy rápida. Todo el mundo me pregunta, Carmelo, ¿Escribe de Toilet es terror lovecraftiano? Brother, por supuesto que no. Ahora, sí me intriga que todo el mundo esté hablando de esas cabezas en inodoros. El fenómeno me pareció bastante interesante, y no les mentiré, me dio algo de curiosidad. Saber de qué iba toda esta mierda, bueno, cabezas dentro de la mierda, como sea. Así que me puse a investigar. Resulta que la saga Escribe de Toilet se trata de una batalla a muerte que están teniendo dos facciones. Los Toilets, que son cabezas con rostros creepys dentro de un inodoro, versus las cámaras antropomórficas con cuerpos humanos que luchan todo el tiempo por el control de la humanidad. Tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, en este canal nada tiene sentido. Según estuve investigando, se trata de un canal de YouTube que crea estas animaciones a través de Gary's Mode, y al inicio empezó como algo experimental, pero todo se salió de control. Actualmente han ganado una popularidad inmensa con videos que tienen más de 40 millones de vistas. Al parecer el internet está emocionado por el combate de inodoros contra cámaras. ¿Y quién soy yo para juzgarlo? A mí me gusta un alienígena gigante desnudo con cabeza de pulpo. Ya lo hice, ya lo mencioné, hay suscriptores de años que me rogaron que hablara de este tema en el canal, ya les di un espacio. Ahora, por favor, no me hagan volver a hablar de esta mierda nunca más. No sé si me explotan más en mi trabajo de mortal o aquí en el canal de YouTube. Como sea, pasemos a cosas serias. En este listado te presenté todo tipo de contenido de horror cósmico. Desde una novela gráfica sobre el futuro horrible de la humanidad, una antigua película japonesa fusión entre Alien y The Thin, y hasta los estúpidos Skibby The Toilet. Pero quería terminar con algo especial. Un material de esos que son únicos en su especie. De esos que llegan solamente una vez en la vida. De esos que son desconocidos pero la poca gente que los conoce ama el producto. Y este manga, a pesar de que siento que se alarga un poco en la historia, es el mejor ejemplo que encontré de forma reciente de horror cósmico modernizado. O como dirían otros, cuando el horror cósmico se enfrenta contra el verdadero horror cósmico. Hablemos de Bibliomanía. Esta historia mitad onírica, mitad terror cósmico, nos cuenta las aventuras de Alicia, que sin saber, despierta en la habitación 431. Allí nos damos cuenta que es una especie de hotel abstracto en el que existen 666 habitaciones. Alicia empezará a moverse de cuarto en cuarto teniendo diferentes aventuras y enfrentando todo tipo de seres, algunos aterradores, otros fantásticos. Todo supervisado por una misteriosa entidad que parece tener el control, denominada la serpiente. Cada que Alicia sale de una habitación para pasar a la siguiente, su cuerpo empieza a pudrirse en un proceso en el que si tarda demasiado, también acabará con ella. Por supuesto, Alicia quiere salir de ahí para desenmarañar todo el acertijo. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Pero muy pronto nos daremos cuenta que el verdadero terror está fuera de ese mundo onírico. Y cuando nuestra protagonista vuelva al mundo real, la historia nos pegará un puñetazo lobecraftiano directo en nuestras caras para recordarnos que hasta para el horror cósmico hay niveles. Y que hay monstruos que devoran otros monstruos ahí fuera. ¿Recuerdas el sentimiento que te provocó el capítulo de la autopsia? ¿El de Gabinete de curiosidades? Bueno, aquí en Biblomanía es lo mismo, pero elevado a la décima potencia. Los trazos son increíbles. Y aunque la historia no es tan larga, en lo personal me hubiese gustado acortarla un poco más e ir más rápido al horror cósmico. Pero sé que varios, sobre todo los amantes del manga, van a gozar de este material. Y se volverá un material necesario en tu colección. Chicos, el mundo está lleno de un sinfín de historias de horror cósmico por todos lados. Solo hay que saber dónde buscar. Los amantes de estos temas como nosotros gozamos de seguir ojeando en librerías, googleando contenido, preguntando entre amigos e incluso ver películas y series desconocidas. Todo en un mundo lleno de basura genérica. Pero sabemos que tarde o temprano aparece una joya que te marca la vida. Espero que este canal te haga mucho más fácil esa tarea. Esto fue Cthulhu TV. Por un largo rato, pueden irme a topar en la plataforma morada. Recuerden que estoy todas las noches, de lunes a viernes y a veces también los fines de semana, a partir de las 10.10.30 pm hora de México. Como sea, todos mis links a todas mis redes sociales, incluso al Patreon para la bandita que quiera apoyar, los dejo en la descripción de cada uno de mis videos. Como siempre quiero agradecer a todos los miembros del canal que con su apoyo podemos seguir buscando más contenidos de horror cósmico y traerlos para ti. Y no olvides que los directos aquí en el canal de YouTube se mantienen todos los sábados 5 pm hora de México. Sin más, soy Carmelo. Hasta el siguiente video. ¡Bao!